Timpon es un muñeco muy guapo de cartón Se lava su carita con agua y jabón Se desenrede el pelo con pene de marfil Y aunque se di estirrones, no llorarías ya sí Cuando le dan la sopa no sucia el delantal Pues come con cuidado, parece un colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pinpon se va a la cama si acuesta a dormir Pinpon dame la mano con un fuerte retón Yo quiero ser tu amigo Pinpon, pinpon, pinpon Pinpon, 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 pinpon Gracias.